Bueno, hemos sido bendecidos, hemos sido bendecidos en este santo día, ya aquí listos para poder compartir un mensaje de vida, un mensaje oportuno, un mensaje para lograr, lograr el sellamiento que tanto buscamos. Hay grandes eventos que vienen, pero nada podrá lograrse a menos que nosotros seamos sellados, sellados. El tema de hoy se titula, levántate. Así se llama el tema profético que hoy vamos a estudiar, levántate. La pregunta es, ¿estamos listos para levantarnos? ¿Estamos levantados? ¿Estamos de pie? ¿Estamos sentados? ¿Cómo estamos? Quiero leerles en el libro Conflicto de los Siglos, hay una cita que me impacta, me impacta bastante sobre uno de los grandes hombres que el Señor tuvo en la causa llamado Martín Lutero. Y miren lo que dice, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Yo sé que ustedes han escuchado de Martín Lutero, sé que muchos de ustedes han escuchado de él, pero quiero resaltar un par de características que este hombre del pasado tuvo, que bien necesitamos y creemos enfrentar el tiempo final, el momento en el que vivimos, donde va a incrementar un tiempo de angustia, un periodo de prueba. Y dice aquí que Martín Lutero, dice, era celoso. Ahí está. Conflicto de los Siglos, páginas 129. ¿Cómo era Martín Lutero? Celoso. Hay mucha gente que habla de reforma, de arreglamiento, que va a entregar su vida al Señor, pero no tiene nada de ser celoso por la causa. Era ardiente y abnegado. Así que tres palabritas importantes para los que queremos marcar la historia, marcar la historia en el nombre del Señor. Martín Lutero en su tiempo fue celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios. Y eso es súper, sumamente importante, porque hay muchos que tienen temor a la esposa, a los hijos, al gobierno, al hombre, a todo, al trabajo, menos a Dios. Y así dice que van a ser parte del pueblo, van a terminar la obra. Eso no funciona así. Martín Lutero y su historia porque no solo era celoso, ardiente y abnegado, sino sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las sagradas escrituras. Fue Martín Lutero, el hombre de su época. Es usted, soy yo, somos nosotros, el hombre de esta época. Mis hermanos, si ustedes notan, la vida se nos va. Tiempos vienen, tiempos se van. La vida se va. Y todos vamos a vivir un periodo. Yo sé que un sinnúmero tiene la fe de que estamos en el tiempo del fin y que todo va a terminar ahora. Ahora es el tiempo. Y es posible, hermanos. Todos vivieron bajo esa posibilidad. Pablo ya hablaba del tiempo del fin en su tiempo. Cristo mismo hablaba del tiempo del fin en su tiempo. Y así la historia ha ido levantando hombres y mujeres que en su tiempo creyeron que era el fin. Y si este es, pues bendito Dios. La pregunta es, ¿estamos marcando la historia? ¿Está registrando el cielo, el universo, los libros de Dios, que somos hombres celosos, ardientes y abnegados? Hombres sin ningún otro temor que el temor de Dios. Hombres sin reconocer otro fundamento que el de la fe religiosa, el de las santas y sagradas escrituras. ¿Somos el hombre y la mujer de la época? Si hoy terminara nuestra vida, ¿podrá decirse que nosotros somos ese hombre de esta época? ¿Esa mujer de esta época? Yo no sé ustedes, hermanos, pero cada vez yo busco estar claro y convencido de esto. Y si no lo estamos, hay que convencernos porque espiritualmente, desde el punto de vista espiritual, Dios nos ha llamado a marcar la historia. Martín Lutero lo hizo en su tiempo. Jesús lo hizo en su tiempo. Jeremías lo hizo en su tiempo. Este es nuestro tiempo. ¿Vamos a marcarla? ¿Vamos a marcarla? Muy bien, con esto en mente, vamos a hacer una oración. Aquellos que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos. Y aquellos que no, pues síganos en oración. Querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos en este santo y bendito sábado. Gracias, Señor, por poder transmitir aquí en la radio, Radio La Verdad Profética, Radio LVP.com. Gracias, Señor, porque nos has dado los medios. Gracias por la transmisión a través de conferencia, que lo hemos estado haciendo a través de los últimos años. Tú nos has dado la energía, los medios, el dinero para poder estar aquí. Gracias, Señor, porque nos das el talento, nos das la capacidad, nos das el mensaje para el tiempo del fin. A ti te reconocemos como el dador de todas estas cosas. Y ahora te pedimos que nos des de tu santo espíritu. Entendimiento, el deseo de someternos a tu palabra. A tu espíritu. Nos consagramos, Señor, implorando que nos bendigas, nos apartes, nos selles para la honra y gloria de tu nombre. Y podamos estar entre aquellos que van a marcar la diferencia en el tiempo del fin. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los oyentes. A los jóvenes, niños, adultos, viejos. A todos aquellos, Señor, que de alguna u otra manera han apartado este tiempo para crecer espiritualmente. Reprende el sueño, el cansancio, los dolores, los problemas, todo aquello que nos pueda distraer. Repréndelo, Padre, y declaramos libertad en todo sentido y, sobre todo, entendimiento. Entendimiento de tu palabra y de las profecías para nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. El tema que tenemos está en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 60. De hecho, la profecía empieza allí, en el capítulo 60, versículo 1. Y es una profecía interesante. Levántate, levántate. Miren lo que dice el versículo 1. Y empieza la profecía y dice, levántate. Así de simple. Levántate. Luego dice, resplandece. Así que, vemos aquí que no podemos resplandecer a menos que nos levantemos. No podemos. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿cómo nos encontramos hoy? Como individuos, como iglesia, como aquel pueblo que ha sido llamado a resplandecer. ¿Podemos resplandecer si no estamos de pie? ¿Podemos resplandecer si nosotros no estamos de pie? Es imposible. Pero el mensaje aquí en Isaías, capítulo 60, dice, levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu lumbre, tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Queridos hermanos, aquí estamos hablando del plan de Dios. El plan de Dios es levantar a su pueblo, es hacer, oigan bien lo que estoy diciendo, es hacer que su pueblo resplandezca. Ese es el objetivo de Dios. Esta es la profecía para el tiempo del fin. Ahora, miren lo que dice el Espíritu de profecía con respecto a esto. Espero que estén tomando notas, estén subrayando, ya sea un hábito de estar aquí en nuestro programa, o cualquiera de nuestras presentaciones, con su cuaderno, su cuaderno de notas, su libreta, su agenda. Estar tomando notas, subrayando los versículos, subrayando los textos. Hágalo ahora, querido hermano. Si ahora no lo hace, ¿cuándo lo hará? Si este no es el tiempo, ¿cuándo es el tiempo? Si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? A tomar notas entonces. Testimonios para los ministros, en la página 458, nos dice lo siguiente. El título es Exhortación y Amonestación. Miren lo que dice ahí. El Señor, en su compasión, está tratando de alumbrar el entendimiento de los que ahora andan a tientas en la oscuridad del error. Ahora, mis queridos hermanos, aquí no está hablando del mundo, está hablando del pueblo. Testimonios para ministros, así se llama el libro. Testimonios para los ministros. Página 458, libro antiguo rojo. El Señor, en su compasión, está tratando de alumbrar el entendimiento de los que ahora andan a tientas en la oscuridad del error. Si nosotros queremos levantarnos y resplandecer, como dice la profecía de Isaías 60, primero tenemos que asegurarnos de que estamos alumbrados, iluminados en el interior. Que estamos fuera del error, que nuestro entendimiento está al cien en las cosas de Dios. Dios, sigo leyendo aquí, está demorando sus juicios sobre un mundo impenitente para que sus portaluces, que somos nosotros, puedan buscar y salvar a lo que se había perdido. Él exhorta, este es el Señor, él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar del letargo en que Satanás ha tratado de sumirla. ¿Entienden por qué dice aquí Isaías 60, versículo 1? Levántate y resplandece. Quiere decir que si el Señor le dice a usted, levántate, me dice a mí, levántate, nos dice a nosotros que nos levantemos. Quiere decir que no estamos de pie. Estamos acostados, de rodillas, sentados, todo menos de pie. Si nos invita a resplandecer es porque no estamos resplandeciendo. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar del letargo en que Satanás ha tratado de sumirla. Y le pide que cumpla la obra que el cielo le ha señalado de iluminar al mundo. Esa es la obra que Dios nos ha dado, de iluminar al mundo. ¿Pero qué? Ya llevamos alrededor de dos mil años y la obra no se termina. La obra no se termina. Así que miren, estoy leyendo Testimonios para Ministros 4.58. dice así, su mensaje a su iglesia en este tiempo es, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahí está, Isaías 61. Ese es un mensaje para la iglesia. Hermanos, tenemos dos mensajes. Está el de Mateo 28, versículos 18 y 19, donde dice, Id y haced discípulos a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28, versículos 19. 18 y 19. Ese es un mandato de obra misionera. Pero está el otro en Mateo, capítulo 10, versículo 6. Macidantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicándoles arrepentimiento. Y la casa de Israel no es otra cosa que su pueblo. Así que el mensaje de Isaías 60 es muy diferente a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 es para el mundo. Isaías 60 es un mensaje para la iglesia, para el pueblo. El pueblo que deberá estar alzando la voz, tocando la trompeta, predicando el mensaje de los tres ángeles. Está en gran necesidad. Está sentado. Está acostado. Está en todas partes menos de pie. Menos resplandeciendo. De otra manera, el mensaje no fuera de Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que claramente, esta es una profecía. Este es un mensaje para el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está Dios preocupado de que el pueblo se levante? Miren, hermanos, yo sé que hemos escuchado mucho de que debemos prepararnos. Y lo que llaman preparación es salir de la ciudad, ir a escondernos, ir a meternos a una cueva, ir a meternos debajo de un puente. Porque viene, 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 viene la ley dominical. Eso es cierto. Pero, ¿por qué el pueblo, en vez de ir a esconderse, no se prepara y se pone como un hombre a enfrentar el problema que se avecina? Pero Dios, que es sabio, Dios, que es inteligente, en Isaías 60, en vez de mandar al pueblo a esconderse, Dios manda al pueblo a ponerse de pie, a levantarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán los pueblos. Por eso, el Señor está preocupado. El Señor está preocupado de que su pueblo, nosotros, nos levantemos, tomemos nuestro lugar en la vida espiritual, en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué? Versículo 2, lo que la mayoría no estudia. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán los pueblos. Mas sobre ti, mas sobre ti, nacerá Jehová. Y sobre ti, su iglesia, los sellados, su pueblo, será vista su gloria. Bueno, ¿saben ustedes lo que estas tinieblas representan del capítulo 60, versículo 2 de Isaías? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene aquí para nosotros? ¿Cuál es? ¿Habrá algún mensaje aquí para nosotros? Les voy a leer en el libro Profetas y Reyes, página 140-141. Y está bajo el título, En el Espíritu y el Poder de Elías. Hablando del tiempo de prueba que se avecina, dice así. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Y está hablando de nosotros en el tiempo del fin. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. Si ven, ¿qué es lo que se va a tratar de imponer? El falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades. Antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. Ahí están. Esas tinieblas de Isaías 60, versículo 2, son imposición del falso día de reposo. Imposición de los mandamientos de los hombres. Esas tinieblas no es más que ceder a las autoridades. Es ceder al ridículo, a los insultos, a las amenazas de encarcelamiento y a la muerte. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. Uy, 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 señor. Cuando el señor dice, levántate, es una forma de separar trigo y cizaña o oro de la escoria. Hermanos, yo no sé si ustedes saben qué es escoria, pero para que no me digan que yo estoy exagerando. En este momento, yo sé que yo puedo opinar de usted y usted puede opinar de mí. Pero, ¿ante el cielo qué somos? ¿Oro o escoria? Porque si somos oro, nos vamos a poner de pie hoy. Es más, estamos atrasados. Pero si no, en el día de tinieblas de Isaías 60, versículo 2, vamos a ceder. Miren lo que dice aquí el diccionario de lo que es la escoria. Escoria, dice, sustancia de desecho que contienen las impurezas de los metales cuando se funden. Lava poco densa y porosa que lanza al exterior un volcán durante una erupción. ¿Están listos para la tercera definición? Persona despreciable que se comporta con maldad y carece de virtudes. Tremendo, tremendo, tremendo. En cual de estas tres definiciones sentamos, si fuéramos escoria, desecho, lava, persona despreciable, maldad, carente de virtudes. Miren qué más sigue diciendo. En aquel tiempo, dice, El oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y de su orofél. Quiere decir que hoy día hay mucha apariencia. Podemos ir a la iglesia, leer, aún predicar, hacer obra misionera, hacer muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿somos oro o somos escoria? Porque hoy día hay apariencia. Hay apariencia. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Así que noten. Primero empezó hablando de que viene un tiempo donde se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. Vendrá encarcelamiento, persecución, ridículo, insultos, amenazas. Dios separará totalmente el oro de la escoria. Dios separará lo que es apariencia de ella y su orofél. Y además, muchas estrellas que hemos visto brillar se apagarán, subrayen, en las tinieblas. Así que Isaías 60, versículo 2, dice, Porque he aquí, en el tiempo en que Dios quiere que su pueblo esté de pie, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Son las mismas. Van a ver, sigo leyendo y van a entender por qué son las mismas tinieblas. Mismo periodo. Lo que quiero decirles, queridos hermanos, es que cuando Isaías 60, versículo 2, habla, ese versículo 2 está hablando del periodo de persecución, del periodo de tiempo de angustia. Está hablando del periodo de la ley dominical, el periodo del nuevo orden mundial, de un periodo que vendrá sobre todo el mundo. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. ¿Alguno de ustedes entiende lo que estoy leyendo? ¿Cómo está, hermano Miguel? A ver, explíqueme esto. Estoy medio confundido aquí. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Hay varias formas de ver esto, de que los que hayan asumido los atavíos del santuario. Antes de explicar esa partecita, quiero hacer la conexión con el versículo, porque, ¿por qué leí esta cita en relación a Isaías 60? Ah, porque miren el párrafo que sigue. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país. Quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Eso es profético. Estos fieles brillarán, brillarán. Esos que se levantaron y resplandecen en Isaías 61, son los 144 mil. Y aquí les llama, Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Palabra de Dios! ¡Inspiración divina! Profetas y redes, página 140, 140, libro rojo, antiguo. En aquel entonces, solo los que hayan cumplido Isaías 61, primero, en este instante estamos viviendo en Isaías 61, dar el mensaje, el mensaje de levantarnos a la preparación. Ser conscientes, sacudirnos de toda escoria, suciedad, de todo aquello que el mundo pueda amarrarnos, dejarlo a un lado, si es necesario, y poder levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer para nuestra propia salvación. Pero el versículo 2 es el periodo que viene. Es el periodo de prueba, es el periodo de persecución, es el periodo de angustia, es el periodo de la ley dominical, es el periodo de la imagen de la bestia, es el periodo del decreto. En ese tiempo, entre los habitantes de la tierra, hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Recuérdense, hermanos, que aquellos que no habían doblado las rodillas ante Baal en los días de de Elías eran israelitas. Era gente que muchos pensaban que estaban en apostasía, pero Dios dijo, no, 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 todavía hay un grupo fiel. Y en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de estas tinieblas de Isaías 60, versículo 1, Hoy día cualquiera puede decir que cree en Dios, cree en el mensaje que está siendo sellado, que ya no haya que mostrar porque si está más larga la falda, pues entonces ya está sellada. Si hace esto y lo otro, si toma ocho o diez vasos de agua, ¡guau! Tiene garantizado el sello. Y así se la pasan. Pero yo quiero verlos y ustedes querrán verme ese día de la separación, ese día en que se sabrá quién es oro y quién es escoria. Ese día en que se sabrá quién es cizaña y quién es trigo. Ese día, ese día de tinieblas, ese día de prueba, ese día de angustia, ese día cuando Miguel de Daniel 12, 1 se ponga de pie, solamente dará a conocer, no a esconder, dará a conocer a quienes no doblaron su rodilla a Baal. Resplandecerán las estrellas verdaderas que sólo resplandecen de noche. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿hoy día nos estamos luciendo? Somos muy fieles, muy consagrados. Hermanos, si lo es, bendito Dios, pero vendrá el día donde no podremos ni intentar sino solamente ser. somos esas estrellas que vamos a resplandecer o esas estrellas que nos vamos a apagar. Somos ese oro que va a ser dado a conocer o somos la escoria que va a ser puesta a un lado. Somos ese pueblo que no han doblado rodillas ante Baal y que por Dios mismo, Dios los dará a conocer. Allí quiero estar yo. El momento cuando Dios dé a conocer a los que sí son fieles. Ese es mi meta, ese es mi objetivo, ¿cuál es el suyo? Hay una cita muy, muy poderosa. Hoy día, hoy día ya no se sabe quién es quién. El adultero aconsejando al ladrón. El ladrón aconsejando al adúltero. El inmoral corrigiendo al moralista. Todo está al revés. No se sabe quién es quién, pero aquellos que aparentemente estaban en apostasía, aquellos que aparentemente no servían a Jehová, aquellos que aparentemente habían cedido a la mundanalidad en los días de Elías, esos que eran siete mil, el número perfecto, había un remanente fiel. Habían hombres y mujeres que temían a Jehová. Habían hombres y mujeres que temían a la palabra del Señor y que Dios sabía, aunque en la apariencia aparentaban haber fracasado y caído en apostasía. Aún el profeta estaba ciego, Elías. Aún el que creía que era el único santo y puro en su tiempo estaba ciego. No era una persona espiritual. No podía discernir lo que Dios discernía, que había un remanente que no había doblado sus rodillas. hermano y hermana, tenemos que llegar a un punto primero de preguntarnos ¿somos escoria o somos oro? ¿somos trigo o somos cizaña? Entre uno y su conciencia, entre uno y el Espíritu Santo, entre uno y Dios, entre uno y el libro divino, el libro de la vida. ¿somos trigo o somos cizaña? Hay que contestar esa pregunta individualmente. Pero tenemos que tener demasiado cuidado de ceder a la opinión de otros hacia nosotros. La opinión que debe reinar y gobernar y a la que tenemos que enfrentar al cien es con la de Dios. Porque el día que llegue el cumplimiento de Isaías 62 solo el remanente, el fiel, el que Dios reconoce, el que Dios sabe que no había doblado su rodilla, solo a ese remanente va a dar a conocer y esta es la profecía que el que se levante hoy va a resplandecer mañana. El que entienda lo que la profecía de Isaías 60 versículo 2 nos profetiza que viene un tiempo de tinieblas y oscuridad sobre la tierra, ese periodo de persecución, de angustia, de muerte, ese periodo de ley dominical, ese nuevo orden mundial, esa marca de la bestia, cada vez más es real, cada vez más se avecina. la pregunta es si nosotros estamos por Dios siendo reconocidos como ese remanente que no ha doblado sus rodillas en Tabal, ¿eso es lo que va a valer al fin del día? en palabras de vida del gran maestro hay una cita que siempre me impacta en la página 456 dice así los profesos seguidores de Cristo ahora yo estoy entre esos y ustedes también no son más un pueblo separado y peculiar aquí va la línea de demarcación es borrosa esa línea que una vez nos hacía diferentes está borrosa por eso es que hoy estamos en un punto donde Dios mismo está preocupado por decirlo así de que su pueblo salga del letargo espiritual en que ha caído eso lo leímos en testimonios para ministros 458 yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado estar despierto toda una noche por algo y usted sabe que no se puede dormir si usted no está preocupado en no dormir sin cuidarse se duerme así que usted siempre está haciendo cosas para mantenerse despierto 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 y de eso se trata ahora tenemos que hacer todo en el Señor para mantenernos despiertos y no solo despiertos de pie y no solo de pie sino con un plan el plan de resplandecer porque lo que viene es terrible y viene mis hermanos y se avecina pero lo que va a brillar no es lo que dice hoy que es sino lo que el Señor dé a conocer como lo que es lo que es oro va a ser oro lo que es trigo va a ser trigo aquello que hoy se levante y resplandezca eso es lo que el Señor va a utilizar durante el cumplimiento de Isaías 60 versículo 2 léalo en conexión a profetas y redes página 140 tremendo pero el Señor dice y regreso ahora al punto que quería comentar anteriormente en profetas y redes página 140 dice imagínense en el tiempo de la hermana White ella dijo no está lejos el tiempo y estaba hablando de 1800 y algo o 1900 dijo el tiempo no está lejos en que cada alma será probada bueno les comentaba que iba a explicar la parte los que hayan asumido los atavíos del santuario pero no estén revestidos de la justicia de Cristo se verán en la vergüenza de su propia desnudez de manera general hay dos grupos que están desnudos ¿cuántos grupos? dos en Apocalipsis 3 encontramos al ángel y al pueblo desnudo Apocalipsis 3 versículo 14 y dice y escribe al ángel de la iglesia de la odisea y cómo está el ángel y cómo está el pueblo el ángel es el encargado la odisea es la iglesia versículo 17 dice porque tú dices yo soy rico estoy enriquecido y no conoces y no tienes necesidad de ninguna cosa pero no conoces y ahí está el problema que eres son los que han tomado los atavíos del santuario el ángel el encargado como todos aquellos que han profesado ser pueblo de Dios tomar el atavío no es otra cosa que tomar la vestimenta de un levita de un sacerdote de un representante de Dios y desde el momento en que uno se entrega al Señor uno toma esos atavíos dice que profesamos las cosas del Señor decimos muy bien me voy a vestir con la ropa del Señor pero que pasa dice pero no estén revestidos de la justicia de Cristo se verán en la vergüenza de su propia desnudez a esto mismo se refiere Mateo 22 donde encontramos a este pueblo que debiera ponerse de pie que debiera levantarse que debiera resplandecer lo encontramos en Mateo 22 vestidito listo de pie pero cuando el Señor hace la revisión de decir este es este no ha doblado su rodilla a Baal en Mateo 22 aquí estoy buscando 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 espero que usted lo esté haciendo también esté subrayando verso 11 dice y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda noten que a esta gente se les dio la ropa para poder asistir vestidos de boda sabían la ropa que tenían que tener puesta sin embargo había uno dentro de todos que no estaba vestido como tenía que estar vestido y por eso dice estos han asumido los atavíos del santuario aquí entran pastores ministros laicos misioneros profesos creyentes todos los que han asumido el nombre del señor han asumido los atavíos del santuario pero que en ese tiempo de prueba unos van a estar vestidos y otros van a estar desnudos o sea sin la preparación del tiempo que se avecina mis hermanos entendemos la profecía esta es una profecía bien clara demasiado clara la pregunta es si nosotros la entendemos y nos estamos preparando como estaremos ese día en que tiene que manifestarse ese día en que este día será terrible y horrible estamos conscientes de eso leo en el libro joya de los testimonios tomo 3 páginas 102 palabra del señor dice así me están escuchando hermanos espero que estén disfrutando el tema todos ustedes en la radio todos ustedes aquí en conferencia les agradezco bastante estar aquí ustedes son los que se benefician yo beneficio al escuchar esto también esto es para mí página 102 dice así en el tiempo actual ocultar nuestra luz sería una gravísima falta el mensaje que dios dirige a su pueblo hoy es este levántate resplandece que ha venido tu nombre y la gloria de jehová ha nacido sobre ti miren hermanos el tiempo no me va a permitir mucho pero voy a compartirles un poquito nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el mensaje de los tres ángeles de apocalipsis 14 versículo 6 7 mensaje 1 versículo 8 mensaje 2 versículo 9 al 12 mensaje del tercer ángel y en el primero nosotros hablamos sobre el evangelio eterno sobre el juicio en el segundo hablamos de la caída de babilonia en el tercero hablamos de hay de aquel que no se prepare para no recibir la marca de la bestia hay de aquel que no guarde los mandamientos hay de aquel que no tenga la paciencia de los santos o el carácter de una gente santa hay de aquel que no tenga la fe de jesús que son los testimonios del espíritu de profecía hay de aquel pero hemos retrocedido bastante nos hemos asemejado cada vez más al mundo el mundo ha conquistado al pueblo eso ya ni lo eso es una realidad algunos dicen y que esa es la condición de la odisea así está ya y dejémoslo pero no 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 tenemos que seguir pegándole al clavo haciendo ruido dando a conocer esto no 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 para los que no han doblado las rodillas ante mal no para ese remanente que se va a poner de pie que va a levantarse y resplandecer no para aquellos que están entendiendo que viene un tiempo de peligro un tiempo de tiniebla sobre la tierra no 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 pero como hemos retrocedido con el mensaje de los tres ángeles Dios en 1888 mandó otro mensaje el mensaje de 1888 el mensaje de la justificación por la fe por los pastores John C. Wagoner y este mensaje traía algo específico para cumplir Isaías 60 por eso en el libro de Apocalipsis encontramos a otro ángel ya no a los tres sino a otro y a este es el que la mayoría le tiene miedo por eso es que hoy vamos a la iglesia y casi nos dormimos o roncamos literalmente en el culto ya no nos llena pareciera que nos están dando una historieta para niños y sabemos que algo está mal sabemos que algo hace falta pero aún así ni buscamos lo que hace falta ni interrogamos por qué hace falta no investigamos lo que hace falta ni nos preocupamos por lo que hace falta pues yo se los voy a decir aquí en la verdad profética se lo vamos a decir desde 1888 Dios mandó otro ángel otro mensaje más luz por eso Isaías 61 dice porque la luz de Jehová ha nacido sobre ti ¿cómo que ha nacido? ¿cuándo? ¿cuándo vino? para el adventista vino en 1888 y muchos no lo saben muchos no saben y muchos no quieren saber pues los vamos a recordar se los vamos a recordar así como alguien una vez me lo dijo a mí amén aleluya sí señor bendito Jehová el dueño del universo que quiere despertar a su pueblo di un amén pero pero que explote por decir así los pulmones hablamos de hacer la diferencia la vamos a hacer 18 versículo 1 profecía cumplida en 1888 después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria ahí está ese ángel desciende y acuérdense que los ángeles en la biblia son mensajeros y si son mensajeros traen mensajes mensaje del primer ángel un mensaje mensaje del segundo ángel un segundo mensaje mensaje del tercer ángel un tercer mensaje pero este otro ángel este medio olvidado ignorado hoy día antes en el 90 medio se hablaba un poquito en el 2000 un poquito ahora cada vez más es menos y menos y menos y menos y menos aún entre los que creemos en verdad presente aún entre los que creemos tener esto no se está hablando todos andan hablando ahí que hay que dejar de comer azúcar que hay que dejar de comer esto que señores volvamos al mensaje de la hora repito volvamos al mensaje de la hora el mensaje de la trompeta el mensaje de levántate el mensaje de gemir y clamar y de que son sus medias que usted trae porque si no son de esto y esto usted no va a ser sellada veo que se está comiendo un chile si sigue y se come tres chiles usted no va a ser sellada oigan y se pueden reír que la hermana White hizo ahí una bromita con unos que andaban enseñando en su tiempo en su tiempo ríanse hermanos porque ella lo hizo en broma están manuscritos liberados estos hermanos andaban enseñando que como los 144 mil iban a ser perfectos entonces todos aquellos que no tenían muelas todos aquellos que tenían pelo gris todos aquellos que tenían algo humanamente hablando algo que no fueran perfectos físicamente que no podían ser sellados porque los santos iban a ser perfectos no solo en carácter no solo en el espíritu no solo en el conocimiento sino físicamente y la hermana Juárez hizo ahí una bromita de las muelas porque ella ya no tenía muelas aquí les digo hermanos volvamos al mensaje volvamos a la verdad para hoy no se desenfoquen con toda esa gente que está dando mensajes que no son los mensajes para ahora que han hecho su propio culey en vez de tomar jugo natural divino de la verdad para hoy espero haberlo dicho claro y si no llámenme y les explico y les doy más referencias muy bien entonces hay que levantarnos si pero con el mensaje correcto hay que predicar si pero el mensaje de hoy hay que prepararnos si pero con con inteligencia con el conocimiento que el señor nos ha dado prepararnos para que para escondernos o para resplandecer yo no entiendo como usted puede ser luz y esconderse y me estoy refiriendo a todos aquellos que dicen que hay que ir a meterse en una cueva el otro día donde veía por la montaña no voy a decir en qué país para que no me no me reclamen y me dicen oye Miguel mira ahí viven tal y tal y tal persona y literalmente estaban metidos pero hasta allá donde nadie los encuentra y por qué les digo ah porque dicen que la ley dominical ya viene y aquí nadie los va a encontrar y no les miento como a 15 millas una estación militar un puesto militar pero de los más grandes a media hora los guerrilleros y se están preparando para la ley dominical ah y quieren un poquito más a media hora un pueblo pero católico que ha hecho controversias a nivel mundial sacan a quien sea cristiano sabático pentecostal lo que sea o eres católico pero tradicional o no puedes vivir ahí si no te sacan con todo y todo o te matan y esto no es broma estoy hablando ahora en el 2016 ¿para qué nos estamos preparando? ¿para resplandecer como Dios dice o para escondernos como nos han enseñado? y gracias a esos mensajes culey manchaditos ahí con cualquier químico agua pero manchado con cualquier químico propio de los famosos predicadores que andan preparando a la gente para el tiempo que viene ahí andan escondidos en la mera boca de León ¿para qué se está preparando usted querido hermano mi hermana? ¿de verdad cree en lo que dice que cree? les voy a leer esta cita sigo leyendo aquí los testimonios tomo 3 página 102 por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien no tratan de reformarse y empeoran de día en día mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas como reformadores deben andar en la luz ¿de verdad está andando usted en la luz o en las chispas de su propia luz? la hora llegó de levantarnos la hora llegó de preguntarnos cuando estas profecías de Isaías se cumplan ¿dónde vamos a estar nosotros? leo en lugares celestiales página 314 se titula levántate resplandece levántate resplandece porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Isaías 60 versículo 1 en un sentido especial los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigias y portaluces a ellos les ha sido confiado el último mensaje de misericordia para un mundo que perece sobre ellos brilla la luz maravillosa de la palabra de Dios entonces ¿qué clase de personas entonces debiéramos ser? es el propósito de Dios glorificarse a sí mismo en su pueblo ante el mundo ese es su propósito pero todavía no se ha logrado ¿por qué? porque les decía en 1888 Dios mandó un mensaje mandó el mensaje de Apocalipsis 18 1 ¿y qué pasó? ¿qué pasó con ese mensaje? el mensaje fue totalmente rechazado por eso es que hoy tenemos que dar otra vez el mensaje que el pueblo se levante que el pueblo tome conciencia de que hemos rechazado la luz de Isaías 61 esa parte cuando dice porque la luz de Jehová la gloria de Jehová ha nacido sobre ti ¿desde cuándo? y muchos hermanos no lo saben muchos no lo quieren saber muchos no lo sabrán esta cita a mí me impacta porque porque es una lo escribió la sierva de Dios con respecto al mensaje de 1888 el mensaje de Apocalipsis 181 esa luz esa gloria que el señor quiso dar sobre su pueblo para levantarnos y resplandecer y enfrentar las tinieblas de Isaías 62 hermanos llevamos más de 100 años rechazándola ni siquiera ignorándola rechazándola y si no yo le pregunto ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de estos en el púlpito? mensajes selectos tomo 1 página 276 dice así la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis Minnesota contra el mensaje del señor expuestos por los pastores Ege Wagoner y Ate Jones suscitando esa oposición ¿qué hubo? oposición Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles por eso es que usted se puede pasar orando y ayunando cuanto quiera por el Espíritu Santo y no va a venir a menos que reconozcamos lo que hemos hecho es como los judíos ay pobrecitos ay la nación como sufre ay nadie los quiere si pero ellos mismos tienen su propio camino los resultados y las consecuencias de lo que ellos eligieron desde el día que crucificaron a Jesús la historia se repite con nosotros así como los judíos hoy día esperan un mesías todavía lo esperan así nosotros los adventistas del séptimo día todavía estamos esperando que algo maravilloso ocurra cuando llevamos más de 100 años desde 1888 rechazando la luz la gloria que Dios quiso dar en Isaías 61 desde 1888 a través de la gloria el mensaje adicional de Apocalipsis 18 1 para más claro dice así Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que anhelaba impartirles el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés fue resistida fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos muchos han hemos aplicado esto solamente a los que lo han rechazado escuchen bien lo que hoy les voy a decir esta parte también se cumple entre aquellos que creen tener la luz pero su insensato proceder por la manera en que predican y enseñan el mensaje para esta hora les leo y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos miren cómo está la iglesia cómo están las juntas de iglesia cómo están los creyentes los que dicen creer esto cómo están los líderes que dicen creer esto de verdad están resplandeciendo de verdad son una luz para el mundo o también están igual que los demás todos divididos en controversias cada quien peleando sus propios intereses y así quieren que la gente se levante y resplandezca imposible hermanos no les dije anteriormente leyendo la biblia y el espíritu profecía que elías creía que era el único santo el único bueno el único que estaba haciendo la obra de dios y sin embargo entre todos aquellos que se consideraban apóstatas había un remanente fiel más fiel que elías porque elías hacía mucha profesión de fe de fe de fe el señor le dijo ya cállate elías ya mucho hablar hombre mira ahí tengo un remanente que no ha doblado rodillas a Baal y lo único que va a resplandecer en el tiempo de las tinieblas de Isaías 60 versículo 2 es ese remanente que hoy que no habla que no grita que no dice mucho pero que está siendo fiel al señor y tal vez aún están siendo considerados como apóstatas que han caído esos son los que van a resplandecer muy pronto estarás allí hermana estarás allí hermana será posible que lo que ocurrió en 1888 se siga sigue manifestando será posible que la manera en que fue rechazada el mensaje en aquel entonces la luz que iba a hacer que el pueblo llevara la luz al mundo hoy día se esté repitiendo será que el proceder subrayen vayan al diccionario busquen qué quiere decir proceder tiene que ver con comportamiento condenamos el comportamiento de unas personas pero que el nuestro de verdad las cosas están mejores como la manera en que estamos procediendo y les estoy hablando a todos ustedes que dicen tener el mensaje de la hora si a todos ustedes si a usted a usted exactamente están las cosas mejor de verdad hemos resplandecido nos hemos triplificado las cosas han ido a otro nivel o están peor el mismo proceder o el proceder de nuestros propios hermanos ha hecho que esta luz no llegue a más gente así que este es un llamado para todos para todos incluyéndome a mí a todos cuántos dicen amén sí señor exactamente así es mis hermanos profetas y reyes profetas y reyes página 278 el profeta oyó la voz de dios llamar a su iglesia a la obra que le señalaba a fin de que quedase preparado el establecimiento de su reino eterno que es lo que va a quedar o preparar el camino para establecer el establecimiento de su reino eterno el mensaje era inequívocamente claro levántate resplandece que ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos más sobre ti nacerá jehová y sobre ti será vista su gloria etc 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 pero por años satanás los demonios y el proceder de nuestros propios hermanos ha impedido que la luz que ha de resplandecer en las tinieblas llegue al mundo bueno el tiempo se me ha ido ¿qué dicen hermanos? apenas dos versículos tocamos dos versículos Isaías 60 versículo uno y dos nos vamos a levantar de verdad vamos a tomar esto en serio dice la inspiración leo en testimonios selectos tomo 5 páginas 183 y 184 hermanos antes de ir cerrando de verdad queridos hermanos hagamos una evaluación porque esta es una profecía esta se va a cumplir el enemigo quiso impedirlo en 1888 lo ha estado impidiendo por más de 100 años lo sigue impidiendo con nuestro proceder pero no solamente me ve a mí vea si usted yo no lo voy a ver a usted me voy a ver a mí Dios nos va a pedir cuentas individualmente estamos haciendo nuestra parte ¿qué estamos haciendo para levantarnos e iluminar hay algunos que comparten la luz simplemente cuando llegan campamentos a cada año y ¿qué hace cada día? ah pleitos con la esposa con el esposo firmando los contratos de divorcio separación ¿qué hacemos cada día con la luz que tenemos? ¿qué hacemos haga algo más que solamente creer hagamos algo más que solamente creer mínimo empecemos por la unidad empecemos por una voz que dé a conocer el mensaje empecemos por compartir empecemos por comportarnos a la luz que tenemos testimonios electos tomo 5 páginas 183 y 185 dice así nuestros predicadores deben hacer un llamado a los miembros de las iglesias a favor del triunfo de la verdad ¿y qué quiere decir eso? a favor del triunfo de la verdad quiere decir levántate resplandece que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán a los pueblos más sobre ti nacerá Jehová la unidad y el amor harán grandes obras entre los creyentes interesante así que mis hermanos no bajemos la guardia yo les digo de corazón no la he bajado la mantengo escuchen nuestra radio radio lbp.com 24 horas 7 días a la semana lo mínimo que usted puede hacer si cree en esto pase nuestro link vaya a nuestra página laverdadprofetica.com ahí tenemos estudios audios videos y cuando no nos escuchan aquí es porque estamos compartiendo con otros y estamos preparando material material para poder traerles estos temas a ustedes y si no participarían de estos temas hagan lo que Dios les ha llamado a hacer pero levántense levantémonos y resplandezcamos con la luz que Dios nos ha dado a cada uno le ha dado su porción y a cada uno le va a pedir cuentas así que nuestros predicadores deben hacer un llamado a los miembros de las iglesias a favor del triunfo de la verdad esto está en testimonios tomo 5 testimonios selectos tomo 5 páginas 183 y 184 estos tomos algunos si los tenemos físicamente y otros solamente en la biblioteca electrónica así que si usted no los adquirió cuando existían pues ya a estas alturas ni se consigue el camino a Cristo mucho menos mensajes selectos tomo 5 bueno camino a Cristo se consigue pero ya no se sabe que Cristo es en la portada pero es todavía el camino a Cristo ahora mensajes selectos si usted no lo consiguió hace 20, 30, 40 años tendrá que ver quién se está yendo de esta tierra y los haya tenido y a ver si se los da a los familiares porque son tan antiguos que muy pocos si alguna vez los tuvieron sigan mis hermanos hay que levantarnos hay que levantarnos hay que levantarnos el mensaje profético es levántate y res flandece así de simple ese es el mensaje ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros deseo que haya sido de bendición usted haya sido de alguna manera inquietado a que su conciencia vuelva a preguntarse Señor que es de mí si hoy soy parte de tu pueblo estoy de pie me he levantado si yo creo en la verdad presente si yo tengo el mensaje de la hora si yo creo ser uno de tus representantes donde están los resultados a cuánta gente estoy resplandeciendo cuánto es el éxito que me espera porque no podemos hablar de una cosa y no verse eso es lo que yo nunca yo nunca he entendido muchos hablan de esto pero no se ve ni en sus vidas ni en sus hogares ni en sus hijos ni mucho menos en el mensaje que comparten donde están los resultados solo por darles una idea de cuando esto ocurra Isaías 60 miren la magnitud del impacto que va a hacer este remanente cuando se ponga de pie lo sellado los 144 mil Isaías 60 versículos 5 entonces verás está hablando ahora primero se levantan dan a conocer la luz el fuerte pregón por decirlo así y miren los resultados en esas tinieblas versos 5 entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón o sea te vas a sorprender de lo que vas a ver que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti esta multitud de aquí hermanos no es otra cosa que la gran multitud de Apocalipsis 7 versículo 9 que viene de toda nación tribu lengua y pueblo o sea vienen días más grandes donde hoy día siempre estamos en el culto un alma más para Cristo un alma más para Cristo si usted usted póngase de pie yo sé que el Espíritu Santo está tocando su corazón 15-20 días ahí predicando para que se entreguen dos salmitas y de esas dos cuántas se quedan hermanos tienen que traer al predicador tal para que se llene el estadio pero de puros creyentes se bautizan unos 100-200 y ya que el Espíritu Santo se derramó no hombre eso es nada cuando Dios permita que se cumpla esta profecía el remanente va a poder atraer una multitud de conversos cual nunca se ha visto esa es una de tantas tantas cosas que van a ocurrir y no les hablo de otros detallitos ahí porque van a decir ay 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 eso sí está muy fuerte eso sí no lo quiero creer pero hay un montón de cosas es más les recomiendo que lean todo el capítulo 60 y se pregunten pregunten cada texto sáquenle el mejor jugo y van a ver que hay cosas increíbles que nunca nos la han dicho nunca las hemos leído y la verdad es que nunca las hemos creído pero esta es la hora de empezar a creer a creer la palabra de Dios a creer el Espíritu a creer en estas profecías profecías exitosas profecías que van a hacer que el pueblo en vez de esconderse se prepare y resplandezca recuerde la luz no la pone debajo de una mesa la pone donde pueda alumbrar a todos yo no sé ustedes hermanos pero yo no creo más eso de que uy el pueblo va a terminar su historia sufriendo no el pueblo va a terminar la historia en éxito mire 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 esta cita esta cita y ya con esto ya ahora si voy cerrando ya les recompense esos 13 minutos que no estuve esta cita me ha tocado el alma por años por las últimas dos décadas me ha inspirado y espero que le inspire a usted está en profetas y reyes página 275 dice así tal era la perspectiva la visión de Isaías que arrastraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética sin embargo no se desalentó pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredol del trono de Dios Isaías 63 dice toda la tierra está llena de su gloria esa es la misma profecía de Isaías 60 y su fe y aquí es donde usted entra y su fe la fe de quien de Isaías ahora la mía la suya y su fe fue fortalecida por visiones oigan de las gloriosas conquistas que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová como cubren la mar las aguas si quiere seguir creyendo que el pueblo va a terminar con la cabeza abajo derrotado desilusionado escondido en tinieblas su problema hay mucha más evidencia de que Dios va a tener un pueblo que se va a levantar y resplandecer va a tener un pueblo sellado capacitado preparado un pueblo que nada le va a afectar por eso lo va a sellar el Señor pero un pueblo que en el tiempo del fin va a tener gloriosas conquistas para el Señor sería bueno hacer un estudio una cronología una enumeración mínima de esas gloriosas cosas que el pueblo va a hacer en el tiempo del fin pregunta será que en esa lista estará usted estaré yo estaremos sellados mis hermanos esto fue levántate y resplandece que el Señor me los bendiga mañana mañana a las 7 pm hora de Texas 5 de California 8 de Nueva York vamos a estar aquí mismo en esta línea en esta radio con nuestro tema de salud así que no se lo pierda por favor mañana a las 7 pm hora de Texas 5 de California 8 de Nueva York ha sido un placer que el Señor me los bendiga recuerden nuestros programas durante la semana de todos los días todos los días a las 9 am tenemos el tema de meditación culto agradecimientos peticiones recuérdelo todos los días aquí estamos para hacer culto con ustedes que el Señor me los bendiga un saludo un saludo grande a todos nuestros hermanos que estuvieron en la radio gracias a todos los que se comunicaron la verdad es que agradecería bastante que usted nos diga de cuánta bendición fue este programa cuánto aprendió qué aprendió qué no le gustó qué le gustaría que mejoráramos qué espera qué otros temas le gustaría que tocáramos aquí en la verdad profética y con gusto vamos a seguir sirviéndoles como el Señor hasta hoy nos ha permitido que el Señor me los bendiga un feliz sábado y que tomen mucha 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 agua porque hay demasiado calor y sobre todo agua espiritual bendiciones y nos despedimos con una oración querido Padre muchísimas gracias gracias por estas promesas increíbles increíbles para los fieles como la dice allá 61 oro Señor que nos lleves a otro nivel espiritualmente nos des entendimiento nos ayudas a comprender nos ayudes Padre a vencer el pecado el mundo todo aquello que pueda distraernos de esta misión divina individual y necesaria bendice a los hogares a tu iglesia a tu pueblo a jóvenes niños a todos los que han hecho el esfuerzo Señor de consagrarse a ti que los que están buscando tu rostro que necesitan dirección Espíritu Santo manifiéstate por favor ayúdenos a seguir con estos programas Señor te los entrego te entrego todas nuestras necesidades para tener las programaciones danos los medios danos la energía danos el conocimiento y danos el valor entre tantra tormenta ayúdanos a seguir siendo una voz de bendición bendícenos a todos en el nombre precioso de Cristo Jesús que un día podamos estar entre los que se levantaron y van a resplandecer en el nombre de Cristo Jesús así lo creemos así lo declaramos amén y amén amén muy bien será hasta la próxima bendiciones 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 bendiciones